Este chavo es uno de los cantantes de la banda de San Juan, mi gente, los hemos visto trabajando en lo que es Lido, Lido Restaurante, por ahí tocan mucho estos chavos, pero aquí están hoy día 21 de abril del año 2014, el Swami de Páramo, que calidad es. Así es, gracias, gracias, además ahí estamos todos los viernes ahorita en Lido, ahí todos los viernes, ahí nos vamos a estar, porque nos vayan siguiendo ya. Excelente. Nos pueden seguir en todas las redes sociales también, en todo Instagram, somos la original de San Juan, pueden seguir a todos, hasta en OnlyFans también, ahí nos pueden seguir. Bendiciones, mi gente. Saludazo, saludazo a todo el mundo por ahí. Bueno, mi gente, aquí estamos con la original banda de San Juan, aquí tocando hoy día 21, 21 de abril, aquí en el Swami de Páramo, California. Un saludo, un saludo, un saludo para la sombra de mi sombrero, mi gente, a esa gente de Rancho. Bendiciones, amigo. Bendiciones, amigos. 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 Un abogado que a mí no me importa si piensa volver Vuelvo a la cantina, a tomar el tequila Quiero echarme gritos, te gusto cantar Y darme las gracias a la guitarilla Que con sus mentiras me enseñó a olvidar Habla llegó, al mando reventó, la chica valera La cosa fue hasta aquí y hasta aquí Llegó para besar, en todos los baños siempre se hace locar Bailando llegó, al mando reventó, la chica valera La cosa fue hasta aquí y hasta aquí Llegó para besar, en todos los baños siempre se hace locar La chica valera ya llegó, la vela del baño y hasta aquí La chico valera ya llegó, la gente ya está aquí La chica valera ya llegó, la letra del baño y hasta ahí La chica valera ya llegó, el wa traductor de homemade En todos los baños siempre se hace locar Y arriba Guanajuato, pero mejor Guanajuato, ¿qué has visto usted a vosotros? Y los tres, y los cinco más grandes que me están poniendo la banda, ¿ah? Bailando vivo, haciendo reventón, la chica valera que baila con favor Y ella es la tinta contigo para gozar, en todos los paroles, sorpresa que nos da La chica bailera ya llegó, la gente baila y ella es aquí La chica bailera ya llegó, la gente baila y ella es aquí La chica baila y ella es aquí Oh, got it. ¡Gracias! ¿Eso? ¿Eso parece? ¡Sacachetas! ¿Dónde andan por ahí? ¿Dónde andan por ahí? Si vinieron paisanos míos y por ahí, Nayarit? Levanten la mano, los Nayaritas. Ah, son chingados. Poquitos, pero como... Casi idénticos como los papeles de los sacachetas. Yo tengo el orgullo de ser Nayarita. Esa tierra santa, tierra del Señor. Sus sombras son machos y no se les quitan. Sus sombras rechulas son para un primor. Oh, raza de bronce que forma mi estado. Cada uno llevamos un sello de honor. Si en todo Nayaritas está garantizado Mediar por su patria, su hembra y su honor. Que no piense con alberientes. Nayaritos y activos, así es Nayarit y Nayarit. Cuando yo me encuentre, acá en California. Antes de olvidarte, prefiero morir. outreach, ad ?? Sí, ay, ya. Y nuestro perdí el radar! Este verso es el que más me gusta Nosotros sabemos Querer a las buenas Cuando reumbramos Juramos amor Y aquel que se mete Tiene su condenado Le parte la madre Por vida de Dios Cada nayarita Es todo un patriota Si la patria llama Vamos a pelear La vida ofrendamos Nada nos importa Por ver que la patria Siga en libertad Si la tiende Una vez aliente Calle rojo se alquilo Así es Nayarit Y Nayarit Cuando yo me encuentro Por tierras texanas Ante el caminante Prefiero morir Buenas compañeras Saludos también para la gente La gente de Sinaloa Para ahí Para el saludazo Para mis tíos Andan pisteando allá Para saludar seguro que sí No, ya se fueron a mí Se me hacen que no les gustó la mano Tiene esquina Dias Tiene organisation Tiene nutrienta Tiene 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!